Capítulo 15 Lo que no podía ser Cuando se cerró la puerta detrás de la señora McIntyre, las niñas se levantaron y se vistieron sin demasiada prisa. Emily pensó con desagrado en el día que le esperaba. El delicado sabor de aventura y romance con que habían salido de sus casas había desaparecido, y de pronto recorrer los campos en busca de suscripciones se había convertido en una tarea molesta. Físicamente ambas estaban más cansadas de lo que creían. Parece hace un siglo que salimos de Shrewsbury, gruñó Ilse mientras se ponía a las medias. Emily tenía una sensación aún más fuerte sobre el paso del tiempo. La noche en vela y plena de éxtasis pasada bajo la luna parecía como un año de un extraño crecimiento de su alma, y la noche anterior también la había pasado en vela, de un modo bien distinto, y había despertado de su breve sueño con una sensación extraña y desagradable de haber hecho un viaje confuso y atormentado. Una sensación que la historia de la señora McIntyre había borrado durante un rato, pero que volvía ahora, mientras Emily se cepillaba el cabello. Siento como si hubiera andado vagando por algún lugar durante horas, dijo. Y he soñado que encontraba al pequeño Alan, pero no sé dónde. Ha sido espantoso despertar sintiendo que justo en el instante previo yo lo sabía y acabo de olvidarlo. Yo he dormido como un lirón, dijo Ilse bostezando. Ni siquiera he soñado, Emily. Quiero irme de esta casa y de este lugar lo antes posible. Me siento como en medio de una pesadilla, como si algo horrible estuviera oprimiéndome y no pudiera escapar. Sería diferente si pudiera hacer algo, ayudar de alguna manera. Pero dado que no puedo, quiero irme. Me había olvidado durante unos minutos, mientras la anciana nos contaba su historia. Que anciana despiadada, a ella no le preocupaba en lo más mínimo al niño perdido. Creo que hace mucho tiempo que dejó de preocuparse por nada, dijo Emily soñadora. A eso se refieren cuando cuentan que está un poco chiflada. Una persona que no se preocupa ni un poquito, está un poco chiflada. Como el primo Jimmy. Pero la historia fue fabulosa. Voy a escribirla en mi primer trabajo, y después intentaré que la publiquen. Estoy segura de que como reportaje quedará espléndido en cualquier revista, si puedo reflejar el sabor y la viveza que ella le puso al contármelo. Creo que ahora mismo voy a anotar en mi cuaderno algunas de sus expresiones, antes de olvidarlas. Ay, maldito sea tu cuaderno. Soltó Ilse. Bajemos, desayunemos y no tenemos otro remedio y vayámonos de aquí. Sin embargo, Emily, regodeándose otra vez en su paraíso de cuentista, se había olvidado temporalmente de todo lo demás. ¿Dónde está mi cuaderno? Preguntó impaciente. No está en la cartera. Sé que anoche lo dejé dentro de la cartera. Espero no haberlo dejado en el poste del portón. ¿No es ese que está en la mesa? Preguntó Ilse. Emily lo miró intrigada. No puede ser, pero es. ¿Cómo has llegado ahí? Estoy segura de que anoche no lo saqué de la cartera. Tienes que haberlo sacado. Respondió Ilse indiferente. Emily avanzó hacia la mesa con una expresión de curiosidad. El cuaderno estaba abierto sobre la mesa y el lápiz estaba al lado. Algo en la página trajo inmediatamente su atención. Se inclinó a mirar. ¿Por qué no te das prisa y terminas de peinarte? Preguntó Ilse unos minutos después. Yo ya estoy lista. Por favor, deja tranquilo ese bendito cuaderno aunque no sea más que para terminar de vestirte. Emily giró en redondo con el cuaderno en la mano. Estaba muy pálida y tenía los ojos oscuros de miedo y misterio. Ilse, mira esto. Dijo con voz temblorosa. Ilse se acercó y miró la página del cuaderno que le mostraba a Emily. Sobre ella había un dibujo de lápiz, muy bien hecho, de la casita del río que tanto había traído a Emily el día anterior. Sobre una ventanita, encima de la puerta principal, había una cruz negra y frente a esta, al margen del cuaderno, junto a otra cruz estaba escrito. Alan Bradshaw está aquí. ¿Qué significa eso? Preguntó Ilse en media voz. ¿Quién lo ha hecho? No, no, no lo sé. Tarta mudió a Emily. La letra es mía. Ilse miró a Emily y retrocedió dos pasos. Tienes que verlo escrito en sueños. Dijo aturdida. Yo dibujo muy mal, replicó a Emily. ¿Quién más puede haberlo hecho? La señora McIntyre no ha podido ser. Tú sabes que no, Emily. Nunca he oído nada tan raro. ¿Crees? ¿Crees que puede estar ahí? ¿Cómo es posible? La casa tiene que estar cerrada. No hay nadie trabajando allí. Además, tienen que haber registrado toda esa zona. Él habría estado mirando por la ventana. Recuerda que no tenía persiana. Gritaría. Lo habrían visto o lo habrían oído. Seguramente he dibujado esto en sueños, aunque no me explicó cómo, porque no me podía sacar de la cabeza al pequeño Alan. Es tan extraño. Me da miedo. Tienes que enseñárselo a los Bradshaw. Dijo Ilse. Supongo que sí, pero no querría. Quizá les daría falsas esperanzas y no puede haber nada en esto. Pero no puedo correr el riesgo de no decírselo. Enséñaselo tú. Yo no puedo. No sé por qué. Esto me ha alterado mucho. Estoy tan asustada como una niña. Tengo ganas de sentarme y ponerme a llorar. Si ese niño está ahí desde el martes, tiene que haberse muerto de hambre. Bueno, ya se sabrá. Voy a enseñárselo. Si resulta cierto, Emily, eres una criatura especial. No digas eso. No puedo soportarlo. Dijo Emily estremeciéndose. Cuando entraron, no había nadie en la cocina, pero enseguida apareció un hombre. Evidentemente, era el Dr. McIntyre, del que había hablado la señora Hollinger. Tenía un rostro agradable, inteligente, con ojos intensos detrás de las gafas, pero se veía cansado y triste. Buenos días. Dijo. Espero que hayan descansado bien y no los hayan molestado. Aquí todos estamos muy mal. ¿Me encontraron al niño? Preguntó Ilse. El Dr. negó con la cabeza. No, han abandonado la búsqueda. No puede estar vivo después de la noche del martes y de anoche. El pantano no devuelve a sus muertos. Y yo estoy seguro de que está allí. Mi pobre hermana está destrozada. Lamento que su visita haya temido lugar en un momento tan penoso, pero espero que la señora Hollinger les haya hecho sentir cómodas. La abuela McIntyre se ofendería mucho si les hubiera faltado algo. Era famosa por su hospitalidad en sus tiempos. Supongo que no la han visto. No siempre se muestran los desconocidos. Sí, la hemos visto. Dijo Emily abstraída. Esta mañana ha venido a nuestra habitación y nos ha hablado de cuando le dio una sotaína al rey. El Dr. McIntyre reyó. Entonces pueden darse por muy honradas. Abuela, no le cuentes historia a cualquiera. Es una especie de viejo marino y sabe quién está predestinado a escucharla. Es una mujer bastante extraña. Hace unos años su hijo preferido, mi tío Neil, falleció en el Klondike en circunstancias muy tristes. Formaba parte de la patrulla perdida. La abuela nunca se ha recuperado de la impresión. Desde entonces no ha vuelto a sentir nada. Parece que sus sentimientos hayan muerto. No ama, no odia, no tiene miedo ni esperanzas. Vive enteramente en el pasado y experimenta solo una emoción. Un gran orgullo por el hecho de que una vez le dio una sotaína al rey. Lo siento, no les dejo desayunar. Aquí viene la señora Hollinger a reprenderme. Espera un momento, por favor, Dr. McIntyre. Dijo Ailse bruscamente. Quiero... Nosotras... Hay algo que quiero enseñarle. El Dr. McIntyre inclinó el rostro intrigado sobre el cuaderno. ¿Qué es esto? No comprendo. Nosotras tampoco. Yo dibujo a Emily en sueños. ¿En sueños? El Dr. McIntyre estaba demasiado asorado como para hacer otra cosa que repetir las palabras de Ailse. Tiene que haber sido así. No había nadie más, a menos que su abuela sepa dibujar. No, además no conoce esa casa. Es la cabaña de los Escobí más allá del Malperne Bridge, ¿no? Sí, la vimos ayer. Pero Alan no puede estar ahí. Hace un mes que está cerrada. Los carpinteros se fueron en agosto. Ay, lo sé. Tarta mudió a Emily. Estuve pensando tanto en Alan antes de quedarme dormida que supongo que es solo un sueño. Yo no lo entiendo, pero teníamos que enseñárselo. Por supuesto. Bien, no voy a decirles nada ni a Will ni a Clara. Llamaré a Rob Mason, del otro lado de la colina, para que me acompañe a echar un vistazo. Sería muy raro. Pero no, no puede ser. No sé cómo podemos entrar en la casa. Está cerrada y las ventanas tienen persianas. Esta, la que está encima de la puerta delantera, no. No, pero esa es la ventana de un armario que hay en un extremo de la sala de estar de arriba. Visité la casa en agosto cuando los carpinteros estaban trabajando. El armario se cierra con una cerradura automática. Supongo que por eso no le pusieron persiana a esa ventana. Está muy alta, cerca del techo, según recuerdo. Bien, voy a casa de Rob y veremos. No quiero dejar ninguna piedra por mover. Emily e Ilse desayunaron lo que pudieron, agradecidas de que la señora Hollinger las dejara tranquilas, con excepción de algún comentario al pasar mientras trajinaba trabajando. Qué noche tan terrible, pero ha parado la lluvia. No he pegado ojo. La pobre Clara tampoco, pero ahora está más tranquila. Desolada, claro. Me da miedo lo que le pueda pasar en la cabeza. La abuela no volvió a ser normal desde la muerte de su hijo. Cuando Clara halló que no salirían buscando, vi tú una vez, y se atendió en la cama con la cara hacia la pared. Desde entonces no se ha movido. Bien, el mundo sigue para los demás. Sírvanse tostadas. Háganme caso, o se apresuren a salir hasta que el viento no haya secado un poco el barro. Yo no pienso irme hasta que hayamos averiguado si... Susurró Ilse sin terminar la frase. Emilia sintió. No podía comer, y si la tía Elizabeth o la tía Laura lo hubieran visto, la habrían mandado a la cama sin más con la orden de permanecer acostada, y habrían tenido razón. Había llegado casi al punto de colapso. La hora pasada desde que el Dr. McIntyre se había ido parecía interminable. De pronto, oyeron a la señora Hollinger, que estaba lavando los baldes de la leche en el banco, junto a la puerta de la cocina que daba un grito. Un minuto después, entraba corriendo a la cocina, seguida por el Dr. McIntyre, que venía sin aliento por la loca carrera desde Marvin Bridge. Primero hay que decirle a Clara. Dijo. Tiene derecho. Desapareció en el dormitorio aledaño. La señora Hollinger se dejó caer en una silla, riendo y llorando al mismo tiempo. Lo han encontrado. Han encontrado al pequeño Alan en el armario de la salita. En la casa de Scooby. ¿Está vivo? Preguntó Emily. Sí, pero desfallecido. Ni siquiera puede hablar, pero el médico dice que bien cuidado se recuperará. Lo han llevado a la casa más cercana. Es todo lo que me ha dicho el doctor. Se oyó un agudo grito de alegría desde el dormitorio, y Clara Pratchow, despeinada y con los labios pálidos, pero con la luz de una dicha absoluta brillándole en los ojos, atravesó la cocina corriendo y siguió corriendo hacia la colina. La señora Hollinger cogió un abrigo y corrió tras ella. El Dr. McIntyre se sentó en una silla. He sido capaz de detenerla, y ya no puedo encarar otra carrera, pero la felicidad no mata. Habría sido cruel detenerla, aunque hubiera podido. ¿Está bien el pequeño Alan? Preguntó Ilse. Lo estará. El pobrecito estaba al porte del agotamiento, por supuesto. No habría durado otro día más. Lo llevamos a casa al Dr. Matenson en el bridge, y lo hemos dejado a su cuidado. Podremos traerlo a casa hasta mañana. ¿Tiene idea de cómo llegó allí? Bueno, no ha podido contarnos nada, por supuesto, pero creo que me imagino cómo fue. Encontramos una ventana abierta a dos centímetros en el sótano. Supongo que Alan estaba explorando alrededor de la casa como hacen todos los niños, y encontró esa ventana abierta. Entraría por allí, la cerraría casi del todo después de entrar, y se pondría a explorar la casa por dentro. En el armario de alguna manera se le cerró la puerta, y la cerradura automática lo convirtió en un prisionero. La ventana es demasiado alta, él no llega, y no pudo pedir auxilio. El revoque de la pared del armario está todo marcado y arañado por sus vanos intentos por llegar a la ventana. Claro que tiene que haber gritado, pero no había nadie cerca de la casa para escucharlo. La casa queda en ese pequeño valle donde no hay nada cerca que pueda servirle a escondite a un niño, así que supongo que la partida de búsqueda no le prestó mucha atención. De todas maneras, no revisaron la orilla del río hasta ayer, porque nunca supusieron que se hubiera ido solo hasta allí, pero ayer ya no estaban condiciones de gritar. Me alegró tanto de que lo hayan encontrado, dijo Ilse parpadeando para contener las lágrimas de alivio. De pronto el abuelo Bradshaw asomó la cabeza por la puerta de la salita. Les dije que un niño no se puede perder en el siglo XIX, dijo riendo. Pero se perdió, replicó el Dr. McIntyre. No lo habríamos encontrado a tiempo de no ser por esta joven. La verdad es que es extraordinario. Emily es psíquica, dijo Ilse citando al señor Carpenter. Psíquica. Vaya, vaya. Bueno, es curioso, muy curioso. Yo no voy a pretender entenderlo. La abuela diría, por supuesto, que es la segunda visión, porque ella cree firmemente en eso, como todos los escoceses. Ay, estoy segura de que yo no tengo la segunda visión, objetó a Emily. Lo habré soñado y me habré levantado en sueños. Pero por otro lado, yo no sé dibujar. Algo te utilizó como instrumento entonces, dijo el Dr. McIntyre. Después de todo, la explicación de la abuela de lo que es la segunda visión es tan razonable como cualquier otra cosa, cuando uno se ve obligado a creer en algo increíble. Prefiero no hablar del tema, dijo Emily con un estremecimiento. Me alegro mucho de que hayan encontrado a Alan, pero por favor, que nadie sepa de mi intervención. Que piensen que a usted se le ocurrió revisar la casa de Scooby. No, no soportaría que se hablara de eso en toda la comarca. Cuando se fueron de la casita blanca sobre la colina ventosa, el sol se abría entre las nubes y las aguas del puerto bailaban alocadamente. El paisaje estaba lleno de la belleza salvaje que sigue a la tormenta, y la carretera del oeste se extendía ante ellas en curvas, en colinas y en charcos rojos y atractivos. Pero Emily se apartó de ella. Voy a dejarla para el próximo viaje, dijo. Hoy no puedo vender suscripciones. Amigo a mi alma, vayamos a Malpern Bridge y tomamos el tren de la mañana hacia Shrewsbury. Sí. Fue, fue muy raro lo de tu sueño, dijo Ilse. Nace tenerte un poco de miedo, Emily. Ay, no me tengas miedo, imploró Emily. Fue solo una coincidencia. Estuve pensando mucho en él, y la casa me había atrapado tanto ayer. ¿Recuerdas cuando averiguaste lo de mi madre? Preguntó Ilse en voz baja. Tú tienes un poder que el resto de nosotros no tiene. Tal vez me cure de él, replicó Emily desesperada. Eso espero. No quiero tener ese poder. Tú no sabes lo que siento al respecto, Ilse. Me parece algo terrible, como si estuviera marcada de una manera extraña. No me siento humana. Cuando el Dr. Mac Inter habló de algo que me había utilizado como instrumento, me recorrió un escalofrío por dentro. Me pareció que mientras yo dormía, otra inteligencia se había apoderado de mi cuerpo y dibujado en el cuaderno. La letra era tuya, insistió Ilse. Ay, no voy a hablar del tema, ni a pensar en él. Voy a olvidarlo. No vuelvas a mencionarlo, Ilse.